Hay ciertas verdades que duelen, Piedad, y tienes que enfrentarlas. ¿Qué es lo que tú pretendías? ¿Que Rodrigo no se enterara que tú te vas a casar? ¿Que él iba a estar sufriendo por ti el resto de su vida? No, Piedad, ahora sí sabe que te vas a casar. Y no te preocupes, él no se va a quedar sufriendo. Porque yo voy a estar a su lado, apoyándolo, ayudándolo. Y créeme, yo lo voy a hacer feliz. ¿De verdad no te esperabas encontrarme aquí? ¿Sabes qué? Creo que debí imaginármelo. Después de lo que dijiste frente a las cámaras de televisión. ¿No? Entonces, ¿por qué viniste? ¿O no será que en el fondo tenías la esperanza de que yo no tuviera nada con Rodrigo? No, papá. También en la cámaras de televisión. Acabas. Loco은... ¿Verdí menos si no estuviera город? De verdad? ¿Por qué? Un aliado. Disculpe, ¿se siente bien? Estoy a punto de dar a luz Dios mío, ¿quiere que llame a emergencia? No se preocupe, no se preocupe Yo soy médico, se voy bien aquí, tengo que llamar, espérenme Bueno Bueno, Julián Hola, mi amor, ¿cómo estás? Madre ¿Qué te pasa? Ven por mí Julián, acabo de romper fuente Sí, el bebé está a punto de nacer Ay, no, yo la veo muy mal ¿Estás segura que podemos esperar? Sí, 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 puedo, sí A ver, ya llegó Ahí está Espera, espera Mi amor Ya, ya Eso Qué bueno que llegó Derno, su esposa está a punto de dar a luz Sí, no se preocupe, todo va a estar bien Vamos al hospital, vamos Sí, sí, lo tengo todo preparado, no sabes cuánto tiempo esperaba este momento ¿Cómo estás? Ya por mí Vamos, con cuidado, con cuidado Eso Respira, respira Respira ¿Estás nervioso? Ya pronto estarás en trabajo de parto Pero por favor, piedad Necesito que te calmes Todo va a salir bien Yo voy a estar aquí, mi amor Pendiente de cada paso De cada momento Por favor, ayúdame Le prometí a Rodrigo que le iba a avisar Ayúdame Sí, 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 ahorita le llamo Ahorita le llamo Sal a llamarlo, Julián, hay tiempo Bueno, está bien Ya ¿Quieres que te aplique la pidura? No No, no Pero las contracciones son muy fuertes, piedad Y el dolor va a seguir aumentando Vamos, piedad Inhala Exhala Así, muy bien Tranquila Que ya pronto vamos a entrar a la sala de parto Vamos, piedad Inhala Exhala Muy bien, muy bien Ya, tranquila Ya, tranquila Inhala Exhala Ay, Julián ¿Dónde está Rodrigo? Tranquila Rodrigo Ya, listo, mi amor Ya la llamé Inhala Exhala Muy bien Ya pronto, ya pronto, vamos Vamos, piedad Respira Respira profundamente Vamos, lo estás haciendo muy bien Vamos, piedad Está a punto de nacer Vamos, piedad Ya la estoy viendo, vamos Muy bien, muy bien, piedad Sí mismo, sí mismo, piedad Vamos Vamos Ya va a salir, piedad Ya va a salir Muy bien, muy bien Respira profundamente Una niña Y si Sofía se convierte en otra mujer sin corazón y abandona a sus hijos ¿También la vas a matar? Sígueme la mamita Ah, 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 ah No, 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 no. Sí. No, no, no. No, 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 no.